Súbeme la radio Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el rancor que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Quiero llenar el espacio que ha cegado Vacío te extraño porque no estás al lado mío En la noche siento frío Mucho frío La soledad no me deja dormir Súbeme la radio que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el rancor que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el rancor que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Huyendo del pasado En cada madrugada Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Yo pienso en ti a diario Marco los días en el calendario Busco palabras en el diccionario Pa' dedicarte la mejor canción que ahora esta sonando en la radio A diario Marco los días en el calendario Busco palabras en el diccionario Pa' dedicarte la mejor canción que ahora esta sonando Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No se vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No se vivir sin ti Súbeme la radio que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita mi olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Traime el alcohol Súbeme la radio 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 ¡Suscríbete!